Si tienes un teléfono de Xiaomi, este video te va a encantar y es que hoy te voy a enseñar un pequeño truco para que tu teléfono vaya mucho más fluido así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a configurar para que nuestro teléfono vaya relativamente más fluido y es que como ustedes pueden ver, de esta manera nuestro teléfono va a ir un poco más fluido y lo que vamos a modificar en sí es parte de las animaciones ya que nuestro teléfono no vamos a aumentar la memoria RAM, no vamos a descargar ninguna aplicación ni vamos a modificar nada dentro de las opciones de desarrollador solamente dentro de los ajustes para que las animaciones sean mucho más fluidas para eso vamos a ir rápidamente a este video tutorial lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí a las configuraciones y vamos a identificar la opción que dice pantalla de inicio que se encuentra por aquí ustedes lo pueden ver, pantalla de inicio vamos a ingresar aquí y vamos a buscar la opción que dice tasa de velocidad quizás a ti no te aparezca con este nombre sino que quizás tengas la opción de velocidad de animación así que con esas dos opciones lo podemos encontrar en algunos teléfonos está con velocidad de animación y en otros casos como en el mío aparece como tasa de velocidad por lo general viene activado en lenta yo te recomiendo pasarlo a rápida y de esa manera las animaciones, la fluidez dentro de tu sistema operativo va a ser mucho mejor ahora cuando yo salgo te das cuenta la animación ha variado bastante lo noto súper fluido, súper rápido un teléfono que responde mucho más rápido de lo normal ahí tú lo puedes ver y estoy seguro que el efecto visual en tu teléfono va a ser mucho mejor que la pantalla ya que solamente estoy grabando a 60 cuadros por segundo y quizás tu teléfono es de una tasa de refresco mucho más alta entonces se va a ver mucho más fluido y ahí está el pequeño truco para que tú lo actives así que activalo y cuéntame qué es lo que te pareció te estoy leyendo en los comentarios y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado recuerda que todos los wallpapers están en el canal de telegram y recuerda también que puedes tener una suscripción especial así como leal montaño solamente dándole en el botón unirse al lado del botón de suscribirse y conmigo será hasta la próxima recuerda yo soy Fer Zavala chao chao